Bien, agradecemos este paréntesis noticioso y nos conectamos con la señal del Palacio de Miraflores. Desde allí informa nuestra compañera Indira López. Adelante, buenas noches. Así es, gracias José Manuel por este contacto informativo que lo establecemos hasta ahora desde la sala de prensa Simón Bolívar. Continúa la sesión permanente de la Comisión Presidencial para la Atención del COVID-19 y hasta ahora la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, se dirige al país. Escuchemos. Bueno, muy buenas noches para toda Venezuela. Con el permiso de la audiencia, yo me voy a retirar la mascarilla para dirigirme a todo el país. En efecto, queríamos informar que en las últimas 24 horas han sido detectados 12 nuevos casos que llevan a una cifra de, ya lo tengo acá, 357 casos al día de hoy para Venezuela. Bueno, dos en nueve casos. Dos del Estado Zulia, uno del Estado Falcón, tres del Estado Aragua, uno del Estado La Guaira, uno del Estado Miranda, uno del Estado Ansuátegui y tres del Estado Nueva Esparta. Fíjense que ya, como lo hemos venido diciendo, el foco de Nueva Esparta, del cual vamos a hablar próximamente, colocó ya al Estado Nueva Esparta en el primer Estado del país con número de casos contagiados. Vamos a ver en el desarrollo de cada caso, como también los casos importados han tenido su origen principalmente en Colombia, casos que veremos en el día de hoy y secundariamente importados de España. Sobre la condición de los pacientes, siempre hago énfasis en el punto de los pacientes asintomáticos. El día de hoy tenemos 112 pacientes asintomáticos. Quiere esto decir que representa mayor riesgo para contagiar a otra persona. Al no sentir síntomas, al no tener signos físicos de malestar evidente, bueno, puede convertirse potencialmente en una persona que puede contagiar a otros. Por eso la importancia, la relevancia y la necesidad del uso de la mascarilla. Bueno, actualmente tenemos a 73 pacientes en condición respiratoria leve, tenemos a tres pacientes en condición respiratoria moderada y un paciente en estado de gravedad que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Lamentablemente, bueno, como ustedes bien saben, tenemos 10 fallecidos en Venezuela. Es importante cuando nosotros en la comisión hacemos una evaluación diaria sobre la evaluación de los pacientes, cómo se encuentran los pacientes. Si ustedes pueden ver, ya la tasa de recuperado asciende a 44.3% y, bueno, un paciente en estado de gravedad que se encuentra en la terapia intensiva. Yo voy a hacer un breve relato de cada uno de los casos del día de hoy, los 12 casos, para que siempre tengamos conciencia de las situaciones, de las circunstancias, de cómo los casos pueden evolucionar y cómo a través del método que ha señalado la Organización Mundial de la Salud, de ir a encontrar el caso. Una vez que se encuentra el caso, aislar el caso. Después que se aísla, se trata, se controla y vamos entonces tras el pesquisaje de los contactos. Esa es la cadena que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud. Y lo vamos a ver acá, cómo nosotros hemos ido en búsqueda de los casos a través del método de pesquisaje ampliado y personalizado y aplicación masiva de pruebas rápidas. El primer caso es una mujer de 26 años de edad del estado Falcón. Fue captada en el plan Táchira. Esto es un caso importado. Procedente de Bogotá, Colombia. Entra por el puente Simón Bolívar. La Organización Mundial inició sus síntomas el 25 de abril y había sido ya trasladada al PASI, al Puesto de Atención Social Integral del Estado Falcón. Este fue un protocolo que, como bien hemos señalado, fue cuidadosamente diseñado a aprobación del presidente Nicolás Maduro que nos permitiera el mayor control sanitario y epidemiológico de todos los venezolanos y venezolanas que están regresando al país. Cuidando la salud y la vida de estos compatriotas que hoy se ven forzados, obligados a regresar a Venezuela por las condiciones de xenofobia, de persecución, de discriminación, de no acceso a la salud en estos países suramericanos que han tenido una política realmente reprochable, deplorable, de persecución a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Al día de hoy han regresado por estos puestos fronterizos 25.861 venezolanos y venezolanas. Y de esos que han regresado tenemos 18 casos debidamente detectados por la prueba PCR. Pero yo me refería al protocolo que cuidadosamente se ha diseñado. Este protocolo que contempla, contempla una prueba rápida, inmediatamente ingresa al estado fronterizo. En el caso del estado Táchira, que es el caso de mayor afluencia de retorno de nuestros compatriotas, se aplica un protocolo de cinco días de estadía en el estado Táchira. Al quinto día es trasladado al estado de destino, pero antes de ser trasladado se le aplica otra prueba rápida. Eso quiere decir que en el puesto fronterizo, antes de ser trasladado a su estado de destino, se le aplican dos pruebas rápidas. Pero no solamente, yo decía, siendo muy cuidadosos, se aplica también otra prueba rápida al llegar al estado destino. Pasó en este caso, cuando llega al estado Falcón, se le aplica la prueba rápida saliendo positiva e inmediatamente se aísla en un CDI de coro y se le hace la prueba molecular saliendo el día de hoy positiva. Este es un caso, como ustedes bien saben, importado de Colombia. El segundo caso es una mujer de 27 años de La Guaira. Fue también captada a través del estado Táchira, procedente de Bogotá, desde Cúcuta, por vía terrestre. Hizo su cuarentena en el estado Táchira. Fue trasladada a los Caracas para terminar la cuarentena y en los Caracas se le tomó la prueba PCR, dando positiva el día de hoy. Este es un caso que está asintomático y está ingresado en un hospital sentinela. Nuevamente, es un caso importado. El tercer caso, disculpen, es un hombre de 20 años. Su familia reside en Anzuategui. Estaba estudiando en Uruguay desde hace dos años y regresó en un vuelo el día 20 de abril. Sí, está siendo atendido en el puesto de atención de La Guaira, en los Caracas. Allí se le hace la prueba rápida, sale negativa y sale a su estado de residencia, en el estado de Anzuategui, donde dio positiva a la PCR el día de hoy. Como ustedes pueden ver, es nuevamente un caso importado. En este caso, procedente de Uruguay, ya estamos en la búsqueda de todos sus contactos en los traslados que se hicieron, tanto de Uruguay a Venezuela, como el traslado que se hizo desde La Guaira al estado de Anzuategui. El cuarto caso, es una mujer de 50 años, procedente de Cuba, enfermera colaboradora de la misión cubana en Venezuela, en el estado Miranda, dio positivo, inició síntomas el 14 de abril y igualmente el día de hoy da positivo a la PCR. Actualmente es un caso asintomático. Este es un caso de transmisión comunitaria. El quinto caso, es un hombre de 42 años, del estado Nueva Esparta, de Maneiro. Está en contacto con un familiar del comando de la Guardia Costera. Recordemos que este caso del comando de la Guardia Costera, al día de hoy, cuenta ya con 44 casos positivos. Este es un foco que, como ustedes bien saben, se derivó de una de las academias de béisbol que ya todo el país conoce detalladamente y que, bueno, ha colocado al estado Nueva Esparta como el primer estado del país en número de casos contagiados. El sexto caso, es un niño de 12 años, natural del estado Bolívar. Es deportista de la academia Rockies Béisbol en el estado Nueva Esparta. ¿Cómo llegamos a este caso? Tal como lo dice la Organización Mundial de la Salud. Cuando se presentó el primer foco de la academia de béisbol en Nueva Esparta, inmediatamente, a nivel nacional, y particularmente en este estado, se realizaron visitas con la Misión Médica Cubana para la determinación de las condiciones que se estaban dando en estas academias. Que estaban violando, por cierto, el decreto del Ministerio del Deporte, donde se suspendía durante la cuarentena social y durante el estado de alarma, se suspendían todas las actividades deportivas y académicas relacionadas. Llegamos así a otra academia de béisbol y allí tuvimos 22 personas, entre ellos 18 jóvenes jugadores de béisbol y 4 del personal de la academia. A todos se les aplicó la prueba molecular y hoy tenemos la confirmación de un niño de 12 años que ha sido contagiado. Fíjense cómo, repito, los casos se han derivado de un proceso muy importante de rastreo, de pesquizaje, de investigación epidemiológica. Eso es un método que nos ha permitido no solamente tener aplanada la curva en Venezuela, una curva lineal, sino que nos ha permitido también ir adelante porque vamos en búsqueda de los casos que facilita la condición de salud de estos pacientes y facilita también el tratamiento y recuperación de los mismos. El séptimo caso es un hombre de 28 años del estado de Nueva Esparta, es militar también del comando de la Guardia Costera. Como les recuerdo recientemente, ya este foco tiene 44 casos positivos derivados de la primera academia de béisbol en este estado. Igualmente, allí se tomaron todas las cadenas de contacto. Hemos llegado a este número porque hemos ido detrás de los casos para encontrarlos, para aislarlos, para tratarlos, para controlarlos y sobre todo para la determinación de sus cadenas directas e indirectas. El octavo caso, octavo, noveno y décimo caso, es un caso que llama a la preocupación pero que debe llamar también a la reflexión. Este es un caso, son tres casos del estado de Aragua que están bajo investigación. Hasta ahora estamos en la búsqueda de sus cadenas de contacto. Pero es una familia donde tanto la mujer de 45 años, su hermano de 49 años y un familiar de 52 años son trabajadores en la autopista, vendedores de productos. Allí se están estableciendo contactos indefinidos, muy difíciles de determinar porque cómo se controla, a quién se le puede preguntar, a quién le vendió el producto. Es una situación que nos debe llamar a la reflexión y a la preocupación. La necesidad del cumplimiento de la cuarentena, la necesidad del cumplimiento de las medidas personales de prevención. Allí entonces, en el estado de Aragua, tenemos tres casos en una sola familia que además, bueno, habitan seis familias en una misma casa. Ya nosotros en este caso de contacto directo estamos haciendo el proceso de detección sobre otras personas que puedan haber estado contagiadas. El caso número 11 y el caso número 12 es una pareja de Guayú. Bueno, vinieron de Colombia, fueron atendidos en los pasis del estado Zulia y son casos importados de la hermana República de Colombia. Así que seguimos, seguimos en seguimiento de los focos ya existentes. Seguimos en la búsqueda a través del proceso de pruebas. Yo quiero resaltar que para el día de hoy Venezuela ya ha realizado 482.953 pruebas que nos colocan a la vanguardia en nuestro continente en el proceso de pesquizaje, de detección. Esto representa 16.098 pruebas por millón de habitantes. Ha sido uno de los instrumentos diseñados justamente para el control del COVID en Venezuela. Bueno, había ya señalado todas las personas que han regresado los protocolos que estamos estableciendo y cumpliendo para el control y la prevención. Cuidar la salud de estos compatriotas que regresan, pero cuidar también la salud de todo el pueblo venezolano. Porque sabemos que podrían darse situaciones de contagio si no se hubiesen tomado estas medidas de control y de prevención tanto sanitaria como epidemiológica. Hoy tenemos la buena noticia de que ha nacido otro bebé. Su madre, bueno, procedente de Colombia, Bogotá, regresó a Venezuela y hoy nació en el Estado de Mérida Luis Ander. Bueno, nuevamente le damos la bienvenida. Ya son ocho niños que han visto la luz en nuestra patria procedentes de Colombia y de otros países de Sudamérica y vinieron con la buena fortuna a que lo recibiéramos con nuestros brazos abiertos en nuestra patria. Yo quiero resaltar una declaración del director de la Organización Mundial de la Salud que tiene que ver con una muy profunda explicación que dio ayer el vicepresidente de Comunicación, el doctor Jorge Rodríguez, donde muestra el peligro que puede presentarse en caso de que se dé un relajamiento de la cuarentena en caso que se dé un relajamiento de estas medidas de aislamiento puede traer consecuencias lo ha dicho el director de la Organización Mundial de la Salud puede traer consecuencias mortales. Ayer allí está la declaración eliminar el confinamiento demasiado deprisa puede producir un repunte mortal. Muy importante uno de los temas que bueno hemos podido aprender de todo lo que ha sido la evolución de esta pandemia global nos ha enseñado que uno de los factores esenciales para combatir el COVID-19 es el momento en que se realizan las medidas. Venezuela destaca porque tomó medidas oportunamente muy tempranamente con el gran sacrificio del pueblo venezolano hay que reconocerlo así agradecerlo resaltarlo destacarlo porque gracias al sacrificio del pueblo de Venezuela que ha tenido un nivel de conciencia extraordinario para el cumplimiento de la cuarentena bueno en el momento oportuno que se tomaron las medidas hemos podido tener un control muy importante diferenciándonos del resto de los países de nuestro continente pero equivocarnos en el momento de que se relajen las medidas de cuarentena también puede llevarnos a situaciones muy complicadas muy complejas y de gran riesgo para nuestro país por eso el presidente Nicolás Maduro ha pedido a la comisión presidencial para el control del COVID-19 un estudio minucioso de todas las medidas que se están aplicando en el mundo pero principalmente de nuestras condiciones locales nacionales medidas diseñadas para el país si ustedes bueno pueden ver el día de ayer y el día de hoy tuvimos la flexibilización consciente y prudente es lo que ha demostrado el pueblo venezolano el día de ayer y el día de hoy nuestros adultos mayores de 65 años entre 8 de la mañana y 12 del mediodía pudieron salir a hacer actividad física para la salud espiritual mental exponerse al sol tomar sol ahí hemos visto unas imágenes siempre muy conmovedoras pero principalmente el alto nivel de conciencia de prudencia atendiendo las medidas de distanciamiento de 2 metros recordemos que esto permitía caminar alrededor de un kilómetro de nuestra vivienda y hemos visto no solamente por parte de los adultos mayores sino también de nuestros niños que desde el día de ayer y el día de hoy entre 2 de la tarde y 6 de la tarde también pudieron salir con un representante bueno a estirarse a relajarse a jugar siempre con las medidas de prevención medidas que sabemos que han tenido un gran acatamiento bueno ese es el ejemplo del pueblo venezolano sobre cómo en conjunto en unión un pueblo unido ha podido dar esta batalla ejemplar contra el COVID-19 quería mostrar ahí están nuestros niños jugando hemos escuchado conmovedoras declaraciones que han hecho de mucha disciplina de mucha madurez de nuestros niños y nuestras niñas cómo han respetado el nivel de conciencia que tienen cuando hablan y opinan de la cuarentena y de esta flexibilización bueno que ha sido realmente consciente y prudente yo quería mostrar también los números del mundo esto es un virus que avanza muy rápidamente una de sus características como lo ha dicho la OMS si ven allí el gráfico el mundo al día de hoy ya tiene 3 millones 558 mil 853 personas contagiadas ya camino a los 4 millones siempre lo ha dicho el director de la OMS los tiempos para la expansión de este virus a la medida que va expandiéndose se van acortando y por eso vemos que los laxos de tiempo para el crecimiento también se van acortando ¿qué destaca allí? Estados Unidos epicentro de esta pandemia ya se acerca al número de 70 mil personas lamentablemente fallecidas coloca Estados Unidos como el primer país con número de casos contagiados pero también como el primer país de número de fallecidos y como el primer país también con número de casos críticos cuando nos vamos a nuestro continente y cuando nos vamos a Sudamérica siempre alertamos del riesgo que significa Brasil como epicentro de esta pandemia en Sudamérica es una cosa realmente impresionante la posición de Brasil Brasil es el segundo país en el mundo con número de casos críticos segundo país en el mundo está en el puesto nueve de los países con mayores contagios de todo el mundo escúchese bien porque es un país vecino de Venezuela está en el puesto nueve a nivel mundial con número de contagios ya supera los 100 mil casos supera también los 7 mil fallecidos pero es el segundo país con mayor número de casos críticos preocupante país vecino de Venezuela y por eso que los controles que se han establecido para el regreso de nuestros compatriotas bueno tiene que ser un control muy estricto para cuidar su vida y cuidar la vida de nuestra población pero también destaca Colombia país vecino por el occidente donde vemos una situación también bueno de descontrol en el número de contagiados y de fallecidos esto siempre nos debe llamar a la reflexión no solamente debemos vernos a nosotros mismos debemos ver a nuestros lados vivimos en un mundo interrelacionado y tenemos grandes riesgos y amenazas en nuestro continente epidemiológicos como el caso de Estados Unidos como el caso de Brasil como el caso de Colombia de Chile de Perú de Ecuador que bueno han mostrado realmente imágenes dantescas de lo que está ocurriendo justamente por la impertinencia en el control que han tenido por parte de sus gobernantes justamente por la irracionalidad de muchos de sus gobernantes en no reconocer la peligrosidad de este virus y colocar en situación de grave peligro a su propio pueblo yo quería mostrar el video interactivo que siempre nos va marcando el número creciente que se está dando tanto en Brasil como en países de Sudamérica adelante por favor ahí está bueno mira en Brasil epicentro de Sudamérica Colombia tenemos graves amenazas en Sudamérica y por eso no podemos descuidarnos por eso no podemos bajar la guardia todo el esfuerzo no podemos perder el esfuerzo que en Unión Nacional hemos conquistado y debemos seguir manteniendo yo quería además no podía despedirme sin antes informar y ratificar lo que a tempranas horas del día de hoy ocurrió contra nuestra patria una acción mercenaria con presencia de agentes de la DEA con presencia de mercenarios del narcotráfico vinculados al extremismo opositor venezolano pretendieron hacer una incursión terrorista en nuestro territorio violentar la integridad territorial de Venezuela en medio de esta pandemia que amenaza a la humanidad entera el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres hizo un llamado justamente a una tregua en los conflictos hizo un llamado a una tregua a las guerras comerciales económicas financieras y en las próximas horas ustedes bien saben que esto es una investigación que está en pleno desarrollo hemos encontrado evidencias muy importantes que serán mostradas a nuestro país en las siguientes horas vinculaciones ya hace poco un mercenario estadounidense muy conocido a nivel internacional por su participación en las acciones de desestabilización de agresión contra Irak contra Afganistán ya este mercenario dueño de una empresa de mercenarios ya se atribuyó esta acción criminal terrorista y mercenaria contra Venezuela yo llamo a la reflexión el gobierno de los Estados Unidos de América el gobierno de Colombia están involucrados en esta acción de desestabilización no les importa no les importa que estamos combatiendo toda la humanidad está combatiendo con vínculos de solidaridad con vínculos de cooperación está combatiendo esta pandemia del COVID-19 no les ha importado sus pueblos pero tampoco han cesado en la agresión contra Venezuela constituye realmente el gobierno de los Estados Unidos una amenaza mortal contra la humanidad hemos visto lo que ha sido su irracional postura en relación a la Organización Mundial de la Salud donde cortaron el financiamiento porque pretenden trasladar su irresponsabilidad que no tomaron las medidas a tiempo que no les importó desafiar la muerte que no les importó comprometer la vida de cientos de miles de ciudadanos estadounidenses comprometer su salud pretenden trasladar esa responsabilidad a la Organización Mundial de la Salud retar permanentemente el sistema multilateral que nos permite como una comunidad de naciones relacionarnos en un ámbito de respeto de amistad de hermandad de cooperación igualmente esta acción que está siendo develada y queda mucho por decir igualmente esta acción está develando como Estados Unidos permanentemente en alianza con algunos gobiernos de nuestra región como el caso de Colombia donde fueron entrenados estos mercenarios se ponen a la espalda del multilateralismo violentan flagrantemente el derecho internacional ya el presidente de la república ha instruido a nuestro canciller de las acciones diplomáticas pertinentes producto de la investigación hoy sostuve una conversación con el embajador de los Países Bajos en Venezuela para alertarlo sobre el uso del territorio de Aruba para prestar apoyo logístico y de abastecimiento a estos grupos mercenarios terroristas el compromiso internacional contra el terrorismo no puede tener un doble estándar debe ser uno solo no puede utilizarse para derrocar a un gobierno constitucional y legítimo debe ser el que gobierna las leyes internacionales en la materia la cooperación de vida la cooperación judicial la cooperación policial ese es el camino de la legalidad y el estado venezolano va a actuar con mucha contundencia en defensa de los derechos legítimos de Venezuela a su integridad territorial a su soberanía a su tranquilidad y a la paz el pueblo venezolano en unión cívico-militar policial ha garantizado el combate contra el COVID-19 y está garantizando también la paz y la tranquilidad de todos los venezolanos en las próximas horas quería informarlo antes de despedir esta declaración en las próximas horas nosotros mostraremos contundentes evidencias de los vínculos entre el extremismo opositor venezolano entre el gobierno de Colombia el gobierno de los Estados Unidos que recurre al uso histórico de mercenarios para desestabilizar países y para agredir a pueblos enteros muchísimas gracias actualizada la información que hasta ahora ofrece la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Delcy Rodríguez 12 nuevos casos de contagios por COVID-19 para sumar 357 en todo el país daba también cuenta de la tasa de los pacientes que han sido recuperados 158 se mantiene la cifra de 10 personas fallecidas lamentablemente también daba cuenta de este despistaje masivo que se hace en la comunidad más de 482 mil pruebas se hacen para ir identificando tanto los casos positivos como los casos sospechosos todo esto como parte del desarrollo del protocolo nacional de atención al COVID-19 que ha desarrollado como modelo exitoso y reconocido por la organización mundial de la salud gobierno bolivariano también felicitaba el civismo y también la disciplina con que se realizó hoy esta franja horaria dentro de la cuarentena abuelos y niños pudieron hacer entonces ejercicios caminar recrearse dentro de todo lo que ha sido esta flexibilización de la cuarentena también denunciaba los hechos que se ocurrió durante la madrugada de este domingo cuando un grupo militar entrenado en Colombia con conexión con paramilitares y además con exmilitares venezolanos que han traicionado nuestra patria también trataban entonces de desestabilizar nuestra paz y es así como lucha el gobierno bolivariano con todos los protocolos internacionales requeridos la diplomacia bolivariana de paz llevará esta denuncia a todos los frentes de lucha para preservar la paz del país así lo ha dado a conocer el presidente de la república Nicolás Maduro en todos los espacios se preservará la paz y también se utilizarán estos mecanismos para defender la soberanía frente a esta pandemia y también se acusaba al gobierno de los Estados Unidos y de Colombia de todas estas agresiones que sufre el pueblo de Venezuela con esta información vamos a devolver el pase al estudio adelante agradecemos a Indira López desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores y esta declaración es de la vicepresidenta ejecutiva de la república Delcy Rodríguez